Cuando hace mucho calor, mi pelo se pone así, literal, aunque me lo planche, aunque me lo seque, aunque haga lo que sea, mi pelo se pone enorme cuando hace calor y el aire está húmido, entonces, uff, se van a tener que aguantar con este pelo súper loco porque ya no sé qué hacer con él. Bienvenidos a mi canal, hermosas, espero que estén súper súper bien. Hoy vamos a hacer un look bronceado, sexy, difuminado, glowy, brilloso. Es un look que siento que está perfecto para cualquier ocasión, literal, para una cita, graduación, una boda. Este look siento que le queda a cualquier persona porque está natural, pero tiene un poquito de brillo, tiene un poquito de gloss, un poquito de smokiness que agrega a ese como que, uff, para que te veas un poquito más arreglada. Entonces, de eso se trata este tutorial de hoy. Espero que les vaya a gustar mucho. Por favor, no olviden darle like a este video para que sepa que lo disfrutaron. Y si son nuevos a mi canal, bienvenidos, hermosas. Ojalá puedan unirse a la familia. El link para suscribirse está abajito. Y también tengo un canal en inglés por si me quieren seguir ahí. Bueno, ya. Tanto platicar, vamos a empezar con el video. Yo voy a hacer tres paletas. Dos de las paletas lo pueden comprar en Target. Son de una marca que se llama Pixi Beauty. Ojalá estén en México. No estoy 100% segura si están en México, pero sé que lo venden en Target y también en su website y todo eso. Y la siguiente paleta es de Sephora. Lo pueden comprar en Sephora, Ulta, Macy's a lo mejor. Es de Urban Decay. Entonces, ojalá esté disponible para todo mundo. Entonces, primero voy a tomar la paleta de Pixi. Como pueden ver, esta paleta tiene un chorro de colores bronceados, súper, súper, súper brillantes, brillosos. Están perfectos para un look así cuando queremos algo bronceado, pero con mucho, mucho brillo, no bronceado y mate. Como pueden ver, no hay ninguna sombra mate. Entonces, está perfecto para lo que queremos hacer. Esta paleta se llama The Eye Reflection Shadow Palette in Reflex Light. Entonces, primero vamos a tomar este color aquí, que es un color como Champagne. Tiene un chorro de brillo y va a estar perfecto para iluminar abajo de nuestra ceja y en el centropunto de nuestro ojo. Tuve que ponerme un poquito de polvo abajo de los ojos porque como vamos a usar sombras que tienen brillo y sparkle y todo eso, a veces cuando ya tienes tu base puesto, se te puede caer la sombra aquí y va a arruinar todo el base que te acabas de poner. Entonces, si ya tienes tu base puesto, ayuda mucho a ponerte un poco de polvo abajo de aquí porque si se cae la sombra, se va a caer arriba del polvo y ya al final nomás te quitas el polvo y ya se quita la sombra que se cayó y te salvas de miles de problemas. Ok, la siguiente sombra que vamos a tomar es de la paleta de Urban Decay. Se llama el Naked Heat Palette y esta es la miniatura. Tiene una paleta más grande. Entonces, vamos a tomar el color que se llama Hot Spell. Y este color no lo vamos a aplicar en la cuenca. Esto va a ayudar a que las otras sombras que nos vamos a poner se van a difuminar más fácil y aparte agrega como un color bronceado al ojo. Ok, ahora nos vamos a mudar a la otra paleta de Pixie que les estaba platicando. Este está un poquito roto porque se me ha caído mil veces, entonces no lo puedo abrir porque como pueden ver, esta sombra está toda destruida. Sí tiene colores mates, como pueden ver, este es un color mate. Aquí también, este también, pero el polvo de la otra sombra se cayó en todas las sombras. Pero tiene colores mates y luego tienen colores de brillo. Este se llama el Pixie Eye Reflection Shadow Palette in Natural Beauty. Como pueden ver, están similares, pero una tiene mates y otra tiene sombras brillosas. De esta paleta vamos a tomar la sombra, ¿cómo se llama? Deep Taupe, que es esta aquí. Y este color también lo vamos a aplicar en toda la cuenca. Lo vamos a aplicar abajito del color café clarito que acabamos de poner. Este café es un poco más oscuro, entonces esto va a agregar más como que smoky vibes, sexy vibes al look. Ok, como pueden ver, ya se está viendo un poquito más bronceado, un poquito más cafecito, oscuro. Y ahora es la parte divertida, donde le vamos a agregar colores brillosos, shimmery. Aunque siempre dicen que nunca debes de poner una sombra brillosa en tu cuenca. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a veces cuando haces looks bronceados, agregando un color shimmery, de brillo, súper súper fuerte en la cuenca, ayuda demasiado para que ese look se vea como que sparkly, súper bronceado, mojado. Si me explico, como este tipo de vibe es lo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un broche así y lo vamos a mojar. Toma cualquier spray y lo vas a mojar, así asegura que los brillos se queden pegados al broche. Porque si nomás usamos este broche y lo metemos a una sombra de brillos así, todos los brillos se van a caer, o sea, no se van a pegar al ojo. Entonces, tenemos que mojarlo para asegurar que cuando lo apliquemos, todos los brillos se queden en su lugar. Ok, listo. Entonces, primero vamos a tomar esta sombra. Esta se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Brilliant Bronze. Esa sombra aquí. Entonces, vamos a embarrar el broche en este color. Vamos a empezar a aplicar esto aquí abajito de la cuenca y lo vamos a difuminar arriba a las otras sombras. ¡Oh, Dios mío! Está pasando. La magia está pasando. Y no se preocupen si se vea un poquito loco al principio. Eso es totalmente normal. Lo bueno es que podemos ir con otro cepillo, con otro cepillo, con otro broche después y lo vamos a difuminar más. Y vamos a hacer todo un show, pero al final va a valer la pena todo el trabajo que hacemos. Vamos a tomar otro color súper bronceado, pero este está más oscuro y lo vamos a mezclar con los colores. Vamos a mezclar este aquí que se llama... ¿Me acuerdo cómo se llama? Copper Penny. Este se llama Copper Penny. Y lo vamos a mezclar con este color aquí que se llama Coco Glaze. Ahora vamos a tomar este color aquí en medio. Este se llama Nude Luster. Y este lo vamos a poner en el centro del ojo y lo vamos a difuminar entre los otros colores que tenemos. Último paso, nos vamos a poner un poquito de brillo arriba de la sombra que nos acabamos de poner para agregar ese último little sparkle moment. Este también es de Pixi, de la misma marca que estamos usando para las paletas. Este es su Liquid Fairy Light en el color Sunray. Un color súper brilloso, amarillo, perfecto para este look. Y me voy a poner un poquito de rímel, nos vamos a poner el highlighter, el labial y ya acabamos con este look. Entonces, ahorita regreso. Ok, listo, ya regresé. Para el highlighter, mi parte favorita es el highlighter siempre cuando hacemos un look así bronceado y glowy. Siento que el highlighter como que une todo junto. Vamos a usar un highlighter de la paleta ya que estamos aquí. Lo vamos a usar, esto también se puede usar para la cara. Vamos a tomar este color aquí que es el color Vanilla Glitz y este lo vamos a usar para el iluminador. Finalmente, el último paso va a ser el labial. Vamos a usar tres labiales. Ya sé, suena un poquito loco, pero vamos a usar un delineador primero, otro delineador y luego el filmante nos va a suponer un gloss arriba. Entonces, primero voy a tomar estos dos delineadores. Bueno, son labiales, pero yo los uso como delineadores. Estos son de NYX, se llaman el Lingerie Push Up Lipstick. El brillo que le vamos a agregar arriba también es de NYX, es el Filler Instinct Lip Plumper. Es un gloss que literal hace que los labios se vean más grandes, entonces está perfecto para este look. Ok, hermosas, este es el look final. Ojalá les haya gustado demasiado este tutorial, me encantó hacerlo. Este look es mi look favorito porque siento que literal es súper perfecto para cualquier cita, para una graduación, una fiesta, una boda, lo que sea. Siento que este look queda para todo. Por favor, no olviden darle like a este video si lo disfrutaron mucho. Y no olviden suscribirse abajo si son nuevos a mi canal. Bienvenidos, hope you can join the fam. También tengo un canal en inglés por si lo quieren seguir. Va a estar abajito y también mis otras redes sociales por si me quieren seguir ahí. Entonces, muchas gracias por ver este video y los veo en el próximo. Bye, hermosas. Gracias. Gracias.